Te acuso de las fallas mecánicas del corazón Y no debería preocuparme, no debería preocuparme Porque en esta ciudad te hacen trasplantes Que tienes mío además de malos recuerdos Te reclamo hoy, mañana y siempre Te reclamo hoy, mañana y siempre El caudal de explicaciones sin ese volver Nunca recuperarás lo que perdurás Nunca recuperarás lo que perdurás Nunca recuperarás lo que perdurás Existen pruebas en tu contra ¿Cómo alegarás y no sé si la perdimos juntos ¿Cómo te dependerás de mi olvido? ¿Cómo te dependerás de mi olvido? Te acuso de las fallas De las fallas mecánicas del corazón Y no debería preocuparme, no debería preocuparme Porque en esta ciudad te hacen trasplantes Que tienes mío además de malos recuerdos Que tienes mío además de malos recuerdos Que tienes mío además de malos recuerdos No debería preocuparme, no debería preocuparme Porque en esta ciudad te hace falta Trump No debería preocuparme, no debería preocuparme Gracias por ver el video